Un saludo a todos los usuarios y lectores de 180 gradosquindío.com Hoy, tocando un tema que es un poquito espinoso en estos días, la pandemia ha afectado bastante el turismo, pero estamos con alguien que nos dice que le ha ido incluso mejor con esta pandemia, que ha crecido dentro del sector turístico con la pandemia y queremos saber un poco de eso, cómo ha logrado crecer en medio de una crisis. Él es Breiman Arias, él es el representante de Renzi Café y queremos también saber qué es Renzi Café. ¿Qué más, Harold? ¿Cómo estás? Primero que todo, pues muy agradecido por la invitación y un saludo para todos. Breiman Arias simplemente es un apasionado, una persona amante de este campo del turismo y preocupado por una región. ¿Qué es Renzi Café y cómo nació Renzi Café? Renzi Café es la concientización y la sensibilización humana de por qué, para qué el turismo y propósito del turismo en nuestra región y nace como la necesidad presentada frente a no saber manejar realmente lo que es turismo es el desconocimiento que tenemos nosotros de esta actividad. Entonces, Renzi Café, ¿qué hizo? Fue ese pare, ese alto y hacer conciencia de que con nuestra cultura y con lo que somos podemos salir adelante. Bueno, usted nos hablaba de que con Renzi Café se hace turismo comunitario. Sí. Cuéntenos un poquito qué es el turismo comunitario. Bueno, nosotros por el proyecto que llevamos hace más de tres años venimos trabajando un concepto con la comunidad y es que nosotros pudimos hacer economía con la misma comunidad y con lo que somos nosotros. Lo que realmente debería ser el turismo, que el turismo no son inventos ni grandes plataformas. El turismo nace desde la esencia, desde la identidad. Entonces, nosotros con el turismo comunitario, ¿qué hicimos? Que el campesino tenga el valor como campesino, su actividad tenga el valor y dentro de ese conocimiento, si tienen algún tipo de producto o una experiencia que mostrar, mostrarla frente al mundo. Pero es siendo lo que somos, sin modificar ni transformar nada. Entonces, le dimos simplemente ese valor a la persona de la región dentro de una economía. Lo más interesante de esto, sí, le compramos y también hacemos que les compren. ¿Cómo sucede esto? Aquí dentro de la misma región, pues todos necesitamos básicamente las mismas necesidades para vivir y sobrevivir. Pero entonces identificamos de todos esos campesinos quienes nos pueden ofrecer lo que necesitamos. Entonces, muchas cosas no las compramos directamente herencia y café. Lo que hacemos es que en otro tipo de empresarios, tanto locales como nacionales e internacionales, sí les compren a ellos. Y no les compren al precio que impone el mercado, sino realmente dándole un valor agregado a lo que ellos producen. Darles ese valor agregado a su historia, a su conocimiento y legado. Entonces, gracias a eso, más de 20, 30 empresarios que hacemos parte ahorita de este proyecto, nos hemos podido articular y entre nosotros mismos generar los recursos y generar esa parte comercial para que entre todos nos compremos y entre todos nos mostremos. ¿Cómo funciona eso para que a ustedes les vaya bien a pesar de la crisis económica que estamos viviendo por culpa de la pandemia? ¿Cómo se han logrado sostener e incluso crecer a pesar de esta crisis? Bueno, lo primero, reconociendo que al principio fue difícil para todos, porque esto es algo que nos cogió a todos y no teníamos capacidad de respuestas. Pero poco a poco ir entendiendo de que todo cambio genera primero el cambio personal. O sea, debemos aceptar que todo cambió para poder avanzar. Si no, nos vamos a caer estancados. ¿Qué sucedió? Antes veníamos en un turismo muy a la carrera, muy afanado, un turismo de montonera. O sea, tener 100 personas, 150 personas dentro de la finca era ganador. Ahorita no. Ahorita con esto nos dimos cuenta que es mejor la tranquilidad, vendemos un espacio de vida, vendemos un encuentro personal. Y como ya veníamos trabajando el turismo local, entonces muchas personas de acá nos conocían. Y fue fácil simplemente convencer a los pocos que estaban ahí con ganas de salir, decirles, venga, no me compre la habitación ni la noche. Es que lo último que hacemos cuando viajamos es dormir. Entonces, ¿por qué lo primero que vamos a vender? No vendemos habitaciones ni noches de alojamiento, vendemos un encuentro personal. Entonces, combinamos eso, la necesidad de que la persona tiene por salir y que hay una realidad, y somos nosotros, y que hay un encuentro de vida. O sea, la gente aquí viene es a respirar. La clave está en que ustedes no se enfocan solo en el turismo receptor de otras regiones o de otros países, sino en el turismo local también, que reciben turistas de aquí mismo del Quindío. Mire, el secreto, si lo podemos llamar secreto, para lo que está sucediendo, simplemente es tener en cuenta la cultura, lo que somos, para ofrecerle al mundo. Nada diferente, esto no es de grandes plataformas ni de grandes superficies, simplemente es la esencia, la mano del campesino, que la gente realmente venga y encuentre lo que quiere encontrar, lo que somos. Cultura, identidad y autenticidad. Si ofrecemos lo que somos, tenemos garantizado los visitantes. Los turistas ahora no están llegando a otras regiones, están llegando de aquí mismo del Quindío. De acá mismo. ¿Cómo un Quindiano que nos esté viendo ahora puede hacer uso de los servicios que ofrece Rensi Café? Bueno, primero, tomando la decisión de salir, porque realmente está bien que nos cuidemos, protocolos y todo esto, pero también es una decisión personal. Debemos empezar a salir, empezar a volver a vivir, porque es que si nos ponemos a ver en la historia de la humanidad, siempre estos sucesos han existido. Es decisión personal. ¿Qué es lo primero? Decisión. Segundo, encontrarnos en las diferentes redes y todo. Y tercero, que nosotros estamos prestos a atenderlos, porque Rensi Café simplemente es un articulador, pero dentro de esto hay diferentes, hay fincas, hay salones de belleza, hay hoteles, cafés, restaurantes, no solamente es turismo, es todo lo que es la economía. ¿Cómo los encontramos? ¿Tienen algún teléfono, algún Facebook, alguna página web? Sí, pues nos encuentran por www.erenciacafe.com o si no nos quieren encontrar directamente como Herencia y Café, nos pueden, en este momento nos encontramos en Casa Roma, Finca Hotel. Aquí en este momento, más que una finca, es el encuentro personal y en este momento tenemos todo desarrollado acá, porque no nos podemos expandir mucho. Entonces, Herencia y Café lo encontramos en este momento en Casa Roma, en Finca Hotel, Casa Roma. Acá está toda esta esencia. El protocolo de bioseguridad. Todo, protocolos y todo. Es algo que me va a salir un poquito de contexto, pero, por ejemplo, los quindianos que me están viendo y los empresarios y los dirigentes y todo, si hemos hecho todo lo que son protocolos, estamos listos para recibirlos y atenderlos, que no haya tanta restricción, que más bien haya soluciones. Por ejemplo, nosotros ahorita las empresas turísticas y todo estamos sufriendo mucho, porque hay mucha diferencia. Entonces, nos dan permisos de trabajar, pero al mismo tiempo generan diferentes restricciones, un estoque de queda, entonces siempre estamos contra la pared. Hay soluciones. Hay cosas para hacer y para mejorar. Dicen que se trata de desinfección y que el virus hay que protegernos, cuidarnos y todo. Le cuento una cosa, amigo Harold. No sé si hayas manejado algún día una piscina, pero la piscina tiene cloro al 90, cloro al 70, bicarbonato, soda cáustica, piedra lumbre y otros 15 químicos. Yo creo que lo primero que una persona debería hacer cuando llega a una finca es meterse a la piscina, salir y sale desinfectado. O sea, no se trata de decir no y ya, y sin tener respuesta. Se trata de que, bueno, vamos a hacer un protocolo de uso de piscinas. Es diferente, pero no decir no, porque una cosa es evitar la montonera, otra cosa es asesinar la economía. ¿Alguna invitación para los empresarios quindianos, para pertenecer a Herencia de Café o para hacer turismo comunitario? Sí, vean. La invitación es a que tomemos conciencia de que todo cambió y a que volvamos a preguntarnos realmente qué es el turismo, para qué el turismo. Y es volver a encontrar los conceptos y las definiciones. Es atrevernos a hacer las cosas de forma diferente. Y los empresarios que nos pregunten, que nos busquen, hay soluciones. Nosotros tenemos un proyecto que podemos reactivar la economía de los empresarios que se llama una REAC, una Red Empresarial Articulada de Colaboración Comunitaria. Eso es algo que podemos trabajar entre todos y podemos recuperar la economía. Porque no se trata ahorita de recuperar lo que perdimos o de pensar en lo que vamos a dejar de ganar. Es de mantener vivos y de mantenernos presentes. Entonces la invitación es a que nos encontremos, nos reunamos y hagamos cosas grandes por la región.